hola qué tal pasó más de un año para que volviéramos al cine ya estamos acá en nuestra iglesia que esperemos que no se vaya a cerrar nunca más y tenemos de invitada a pamela que la acabamos de conocer para hacer un comentario saliendo de la función de prensa de no respire 2 una película a que yo le tenía un miedo terrible sinceramente ni siquiera quería hacer notas con rodosa ya es para disimular que es una película mala a mí me cuesta pero ahora que la vi no sé si llamarlo un remake a la hangover 2 pero definitivamente mucho mejor de lo que me esperaba así que podemos usar por lo menos poder un respiro de alivio que te pareció porque estamos hablando de una película que te deja totalmente avasallado intranquilo mientras la miras y un thriller fascinante y a comparación de la 1 podría ser peor pero no la verdad que fue muy buena bueno bueno como decías 20 meses sin venir acá desde el episodio 9 que no nos aparecíamos para hacer una reacción en vivo de alguna película este y bueno volvemos con algo muy cercano para nosotros porque bueno es escrito y dirigido por uruguayos y fotografiado por pedro luque también este bueno como decíamos gente cercana a mí me había dicho mira es muy mala este anda con sus expectativas muy bajas pero yo la verdad que es algo satisfecho o sea me parece una película de suspenso y terror aceptable este y la verdad que superó mis expectativas en la prueba yo específicamente tenía miedo porque hasta ahora a la salida tuvimos que firmar un embargo que a mí la primera vez que me pasa con un comentario nos habían dicho de no decir cosas pero firmar en un documento de que no podemos dar una copia no había pasado estamos en otra era totalmente se nota la falta de cine y bueno nosotros veníamos antes y nos decían bueno comenten tal día y ahora no hay que firmar claro pero pero yo creo que o sea estamos estamos en el jueves previo al estreno mundial que mañana viernes 13 buen día para estrenar pero por lo menos hasta hoy de mañana rodentomeiros no tenía comentario no se lo habían dejado ver a mucha gente yo hablé con varias personas hasta en eeuu y solamente la muy poca gente y yo realmente pensaba que era porque cuando esto pasa es que tienen un mal producto si tuviera que decir por qué capaz que tuvieron un poco de recelo con esto es que es una secuela y es una secuela que no voy a decir que sigue la fórmula exacta de la primera pero creo que si sos una persona que no viste la primera y venís a ver esta te va a gustar mucho más que si ya viste el original porque si viste el original acabas a notar muchas cosas como diría a george lucas que riman en la primera y cosas que no voy a decir que son una copia pero que definitivamente si bien sorprenden y son diferente y te dan un efecto que más de una vez medio que te da asco pero sinceramente yo creo que si no viste la primera te va a gustar no sé si más o muchísimo más pero aún viendo la primera es una buena película estamos principalmente a pesar de ser una película uruguaya y todo muchas muchas ideas muchos mensajes mucha colaboración con otras cosas que hemos visto durante toda la historia del cine desde la paleta de colores desde la historia creo que cualquier persona que la mire se va a sentir identificado con lo que alguna vez vio en alguna sala o simplemente en el living de su casa y creo que eso es lo que la hace más potente quizás si estamos ante una película de terror con todo lo que eso conlleva pero a la vez estamos ante una película que tiene la capacidad de crear adentro un mensaje y un homenaje a cientos de historias que muchas veces vimos y nos sentimos atrapados por ellas lo mismo la verdad que me sorprende lo bien que está técnicamente la película había leído que robo estaba muy nervioso porque era su primera vez dirigiendo algo de esta magnitud pero la verdad que salgo satisfecho de la película sí sorprendente o sea capaz que el único problema que tiene esta y la anterior y casi también evil dead es que fuera de stephen lang como que no hay actores que hayan salido de estas películas renombrados como que siempre ya no tienen personajes memorables fuera de este ciego que acá lo están tratando de devolver más bueno de lo que era en la primera parte quédense porque hay un final oculto cosa que no sé exactamente qué es lo que quiere decir pero hay una escenita más después de los créditos así que quédense por ahí y sinceramente yo salgo satisfecho cosa que no esperaba cuando vi no respires por primera vez la impresión fue tan pero tan grande que yo salí pensando que le iba a dar un 10 después medio que la recapacité me saqué la camiseta de uruguay y creo que le terminando como un 8 o una cosa así y esto sinceramente está un poquito más abajo si le fuera a dar un puntaje un 7 porque definitivamente es buena y la recomendaría es gracioso que la recomendaría sin ver la primera por más que la primera es mucho mejor si tuviera que elegir una es la original pero está definitivamente me sorprendió gratamente eso mismo sorprende uno se queda quizás con el dicho popular de que las segundas partes no son buenas estamos ante una buena segunda parte que le faltan algunos aspectos que lo técnico gana en todo lo que uno pueda decir y eso es lo que lo convierte en un 657 no es al nivel de la primera pero estamos ante una muy buena película y más en el momento en que estamos en dentro del cine y dentro de la sociedad en general lo mismo sí creo yo le creo que le dirá un 6 este me gusta mucho los primeros 40 minutos o 45 de la película hasta que hay un giro este con respecto a los personajes este y la segunda mitad me parece que hay algunas veces de suspense y acción que quizás no funcionan tanto no son tan espectaculares como uno querría pero bueno cierra si recién una más que aceptable película de suspenso y terror para que tengamos como llegamos a esta voz para que la gente sepa cuando del vídeo bueno pertenezco a un blog que se llama city sear que ahora después van a tener ellos el link para poderlo están viendo lo exacto ahí lo van a poder tener y bueno somos personas que amamos el cine y creo que eso es lo más importante bueno muchas gracias mamela muchas gracias juan y nos estamos viendo saliendo de la próxima función de prensa